Desde los comienzos en este canal hemos ido probando distintos tipos de guantes para el simulador. Empezamos con los Kepae rojos. Después los Kepae multicolor. Luego pasamos a la primera versión de SimDrive. También pudimos probar la segunda versión. Estuve un tiempo con los OMPKS-4. Después nos hicimos la versión personalizada de BTRS de los guantes de NWS. Para mí uno de los favoritos que han pasado por el canal, los Fox amarillos. Estos tienen la palma acolchada y para el SimRacing la verdad es que están muy muy bien. Y últimamente andábamos con los Fox rojos. Y os preguntaréis, ¿para qué toda esta historia? Para enseñaros mis nuevos guantes. Os presento los Rockstar. Son de imitación, ¿vale? No son los originales, hay que admitirlo. Pero son unos guantes para bicicleta. Ahora, lo bueno de estos guantes es que tanto aquí, en esta zona de aquí, como en esta de aquí abajo, están acolchados. Y para el SimRacing lo veo bastante, bastante guay. Son muy cómodos, bastante ajustados. No son como los OMP, guantes gigantes y nífugos. No, esto no hace falta que aquí no nos vamos a quemar. Lo importante es para el sudor. Yo los utilizo para el sudor y para no desgastar el material de los volantes. En este caso vamos con el volante de cuero, pero para los volantes tipo alcántara, para no desgastar el material. No es para otra cosa. No voy a salir ardiendo o espero no salir ardiendo en mi habitación. Así que nada, vamos del tirón con el E36 de la WDT. Vamos a subir un poquito en Trento Bondone, probando simplemente los guantes, hablando con ellos. No creo que sea una subida perfecta, pero vamos a intentar darle un poquito de lado. Vamos a arrancar el cacharrillo, nos montamos a bordo. Y nos vamos. La verdad es que estoy encantado con estos guantes. Los tendréis abajo en la descripción, os dejaré un link. Son de Amazon. Tardaron un poquito en llegar porque vienen de China, pero encantado con ellos. No tienen un precio muy elevado. Y la verdad es que si buscáis guantes para el Sim Racing, es muy buena opción. La verdad, diseños tan brutales. Me habrían gustado en rojos, no de Rockstar, pero los vi y me llamaron mucho la atención. Y ya sabéis que tengo todos los detalles en rojo. Rojo incluso, rojo y negro. Me habrían gustado en rojo, pero es que los vi y no me resistía a ellos. Por el precio que tenían y el diseño, que está muy chulo también, hay que admitirlo. Y sobre todo lo de la calma de la mano, el acolchado este. Yo estoy muy contento con los Fox amarillos. Ya lo he mencionado antes. Estoy muy contento con los Fox amarillos. Pero creo que van a ser mis nuevos guantes favoritos. Y bueno, vamos a ver si hacemos algo decente. Que hablando no soy capaz de llevarlo a buen ángulo. Ando un poquito despistado porque me he movido los periféricos, como estaréis viendo. Antes tenía el cambio en H a la izquierda del freno de mano. El freno de mano me quedaba más a la derecha. Y ahora como veis tengo el freno de mano aquí. Me está costando un poquito adaptarme. Se me va mucho la mano para ir. De hecho no sé si os habéis fijado hace un momento que se me ha ido la mano al secuencial. En vez de al freno de mano. Pero yo creo que esta posición es mucho más interesante. La verdad. Estoy disfrutando bastante más el freno de mano ahí que donde lo tenía antes. Lo que pasa es que llevo un par de añitos fácil con el freno de mano en esa posición que lo tenía antes. Y ahora el cuerpo automáticamente se grababa aquí. Pero vamos a meter la tercera e incluso la cuarta. Sobre todo para estas cosas estos guantes con el acolchado en la mano vienen de lujo. Porque estás tirando de un freno de mano. Le estás dando fuerte al final. Unos guantes finitos en la palma terminan auquereándose. Yo no he llegado a auquerear ninguno de todos los que tengo. Pero es que cambio de guantes como de calzoncillos prácticamente. Que se cierra aquí. Pero unos guantes finitos sin acolchar aquí en la palma. Acaban rajándose enteros. Con esto la verdad es que no. Los fox los tengo intactos. Los fox amarillos. Bueno por cierto el tramo no he mencionado nada. Trento Bondone. Versión Nevada. Lo tenéis en el canal. Hace unos vídeos lo subimos. Y volvéis un par de vídeos atrás en el canal. Pues eso podéis verlo. Si os recuerdo os dejaré el link también abajo en la descripción. Pero el link más importante va a ser el de los guantes. Ese sí o sí os lo voy a dejar. Bueno vamos a ver. Que va a ser un poco torpe. Y vale. Caspamos ahí el culete. Que no pasa absolutamente nada. Vamos para adentro. No vamos a hacerlo hasta arriba. Porque se alargaría mucho el vídeo. Simplemente es para comentar mis primeras sensaciones de los guantes. Porque no los he rodado todavía mucho. Los estuve probando a ver que tal el tacto y eso. A ver que tal se aguantaban a la mano. Mola. Mola mucho. No es como los OMP o los KS4. Que son guantes de karting. Creo que al final eran de karting esos. Son muy duros. Cuesta incluso doblar mucho los dedos. Pero con estos no. Es que estos... Como si no llevaras guantes. ¿No? Por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a pegaros un par de culpitas más. Y nos vamos a ir con la replay. Quiero ver... Un poquito desde fuera. Cuidado. No lo harán. Y es Oxfam. Vamos a fingir que esto no lo habéis visto. Y seguimos un poquito más. Vamos a hacer un par de culpitas y... Y nos vamos con la replay. Bueno, es decir también que muy pronto tendréis el vídeo del setup. Antes se viene también el vídeo del cockpit. Que tengo... Estoy preparando un montaje bastante chulo. Con el unboxing completo. Al final son cuatro horas de grabación reducidas a... A cuatro minutos de momento. El vídeo va a durar siete o ocho minutos. Y mola. El timelapse que vamos a hacer. Y un pequeño montajillo que he hecho para... Para eso. Para el cockpit. Luego se vendrá también vídeo de la casa. Os quiero enseñar la casa entera. En un vídeo. Y por último vamos a dejar el simulador. Lo dejaremos ya para 2019. Pero va a ser para enero. O sea, para el principio. Por no decir. El día uno. Si puedo. Para el día uno mismo de enero. De 2019. Tendréis... Mi setup para 2019. Porque va a ser mi setup para el año 2019. ¿Cuánto durará? No sé si terminaremos el año manteniéndolo exactamente igual. Seguramente algún cambio hagamos. Pero esto... Esto es lo que hay en el simulacín. Estamos todo el día cambiando huesas. Bueno, vamos a pegarnos la última corpita aquí. Vamos, no te mueras. Y a lo que vamos. Los guantes. Brutales, gente. Brutales. Si queréis pillar guantes para el simulador. Guantes tipo bicicleta. De mountain bike. Estos creo que eran para mountain bike. Ideales. Y sobre todo. Si tienen ese pequeño refuerzo en la palma de la mano. Para mí... Necesario. Porque sin él. Para andar tirando el freno. Mano, secuencia el cambio en h. Dale, fuerte. ¡Pipa! Para todas estas cosas al final acabas rajando las palmas. Y con esto no hay ese problema. Además vienen bastante reforzados aquí en la palma y todo. Que es donde normalmente... La palma, ¿no? En esta zona de aquí. Que es donde estás agarrando normalmente el volante. Y lo que más se desgasta, sobre todo haciendo drift. Cuando sueltas el volante. El roce del volante es aquí en esta zona. Y vienen bastante reforzados. Así que... Tienen un precio ideal. Yo no saco nada con esto. Pero es cosa de Amazon. Pero es que me los he pillado para mí. Y tenía que enseñaroslos. Porque estoy encantado. Os dejo con la replay, gente. Muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!